... Pues seguimos en Vigo a debate, seguimos, aunque tengamos agua aquí en los vasos, seguimos de caña, seguimos de vino, seguimos de tapas y analizando un poquito el boom que ha dado la hostelería en la ciudad de Vigo y también en el resto de España, que también se nota. Decía Carmen, por ejemplo, oye, ¿cómo ha influido la crisis en todo esto? Bueno, en vuestros casos seguramente no, tú Raúl nos estabas comentando que trabajabas en la automoción, Celia, ya con todas las responsabilidades que tienes, yo ya me imagino que te viene desde hace mucho tiempo esto, pero seguro que sí, que la crisis ha hecho que a los clientes les tengáis que ofrecer algo más de lo que hasta ahora ofrecíamos, por ejemplo, hablábamos al principio del gin tonic, que es una bebida que está ahora muy de moda, pero que realmente el gin tonic existía de siempre, ¿qué pasa? Que existía una ginebra seca con dos piezas de hielo, una rodaja de limón, en el mejor de los casos, y la tónica, nada más, ese es el gin tonic en vaso de tubo y todo echado, como da igual que sea ginebra que que sea cualquier otra cosa. Ahora no, ahora vemos que ponen una cucharilla, está así retorcida para que no se rompa la burbuja, y bajen el gas bien, los cubos de hielo antes tienen que enfriar el vaso, y además se le añade, según que ginebra, pues unos complementos que consiguen potenciar. En definitiva, hay que ofrecer más, ¿no? Para que los clientes vengan y para que además se queden y repitan, hay que ofrecer más en cuanto al personal, lo hablábamos ahora, que sea personal formado, que sea adecuado, que sea gente, pues además amable, que es parte de la formación, y aunque tengas un mal día tienes que saber poner buena cara, porque es así, aunque tengas un mal día, un día de perros, tienes que saber siempre poner una sonrisa cuando trabajas de cara al público, pero yo creo que también esto es lo que ha tenido que hacer la hostelería también para reinventarse, ¿no? Y ese concepto que decía también Carmen al principio, ha tenido que destruirse para poder volver a construirse, ¿no? Vosotros también lo veis así. Sí, hombre, a ver, lo que hablamos de la crisis, por ejemplo, el tema del gin tonic que decías ahora, hay gin tonic, ¿no? Y empezaron los gin tonic premium, tal, y resulta que ahora, ¿sabes? Pues hay que gastarse 8 euros en tomarse un gin tonic. ¿Qué ha hecho la industria? Mini gin tonic. Nosotros en la tapería no ofrecemos gin tonic premium. A ver, quien lo quiere, lo tiene, pero ¿cuál es nuestro producto estrella para después de las cenas? El mini gin tonic. Tú tienes un mini gin tonic, claro, pero es en vasito más pequeño, en tal, entonces tiene la mitad de lo que tendría un gin tonic, la tónica la compartes, y ya te trae el proveedor en este caso, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Martin Miller, pues esa vajilla especial para que ese gin tonic pequeñito quede bien, tal, y puedes ofrecer un premium a 3,50, y no da pereza, igual te tomas dos. Como dice Carmen, a veces acabas pagando lo mismo o más, pero es como, ay, mira, me apetecería una copa, uf, el coche, tal, no sé qué, bueno, venga, un mini gin tonic, bah, ¿quién le dice que no un mini gin tonic? Con los mini burgers, ahora tenemos mini burgers, claro, que es una burguesa grande, pues una pequeñita, pues para tomar algo sin gastarte, pues lo que ahora, una burger que te cuesta 7 euros o 8 euros. Y eso lo hacéis porque, por una cuestión económica, para que el cliente, pues bueno, se adapte un poco también y pueda salir también de tapas, o lo hacéis por una cuestión también estética e innovadora, porque hay mucha gente a la que le ocurre que si le pones mucha comida en el plato, ¿verdad Carmen? Que se echan atrás, y sin embargo, si le vas poniendo bocaditos pequeños, comen más a gusto y seguramente lo mismo, pero no se dan cuenta tanto. Yo creo que es más divertido, a ver, el hecho de salir de forma más informal, como origen a lo mejor la crisis, ¿no? A ver, los restaurantes temáticos, por así decirlo, pues el asador, o el restaurante de pescado maravilloso en el que todos pensamos, pues evidentemente siguen haciendo su pescado al horno fantástico, y su rape rebozado, que no hay nadie que lo supere. Y seguramente siguen funcionando. Y tienen que seguir funcionando, y esperemos, y también hay que ir ahí, cuidado, que es que no puede ser que ahora todo es hamburguesa gourmet y mini gin tonic, no. No, hay cocina, alta cocina o media cocina, y luego hay cocina tradicional. Una cosa no quita la otra, para mi gusto. Yo creo que no hay buena cocina o alta cocina sin una base tradicional, y que hay días para todo, hay días para tomarte un pescado bueno siempre que puedas, y hay días para salir de tapas divertidas. A ver, y en las taperías también tienes, desde la tapa tradicional de toda la vida, a cosas un poco más diferentes, y cada cosa tiene su público. Estoy pensando, por ejemplo, en el restaurante Oporco, que está también en el casco bello, que lleva ahí, además exactamente igual, yo no sé ni cuantos años, yo cuando yo llegué a este mundo ya estaba. Y el otro día íbamos a buscar un bocadillo, y entraban unos hablando, y decían, ya verás, te vas a tomar la mejor tapa de oreja que te hayas tomado en tu vida. Bueno, también hay que mantener eso. Hay que estar especializados. Claro que sí. Hay locales que funcionan así, con toda la vida, porque lo hacen bien, y ¿por qué vas a cambiar? A veces queremos innovar demasiado, porque vamos a innovar cuando el producto es bueno. Porque ya tienes algo que funciona. Claro. En nuestro caso sí, innovamos. Nosotros nacimos en la crisis, también es lo bueno que tenemos. Nosotros, tanto la cerveza como la cervecería, nació en plena crisis. Claro. Entonces, no nos tuvimos que, digamos, que hacer el paso ese. Que re-adaptar. Nacisteis, nacisteis ya. Nacimos en la crisis, con el momento crisis, y yo creo que... Eso es como los niños de ahora, que nacen en la era digital. Efectivamente. No tienen que aprender a utilizar el ordenador como los que nos hicieron en esa era. Tu realidad es esa, ¿sabes? Y se supone que de ahí a mejor, ¿verdad? Y cómo se lucha contra esos gigantes, esos magnates del marketing, como son, por ejemplo, los Burger Kings, los McDonald's, todo esto, ¿se convive con ellos? Sí, sí, con todo. Nosotros convivimos con las cervezas industriales, que mueven muchísimos millones de litros, muchísimos millones de dinero en marketing, hacen campañas publicidaderas, y yo, pues, convivimos con ellos. Nosotros intentamos hacer nuestra campaña de proximidad, estar aquí, somos de aquí, que la gente nos quiera por como somos, que nos pruebe y que le guste, y convivir. Yo creo que es convivencia que ni siquiera es directa. No, no. Otro tipo de... Mira, ahí es como todo. Mira, nosotros ahora tenemos una línea, hemos ido a Barcelona, estamos viendo para vender allí empanadas, croquetas, ¿vale?, a distribución. Nosotros hemos ido a ver a varios potenciales clientes, y te encuentras desde el que te dice, yo quiero una empanada como la que compro, que por kilo y medio estoy pagando ocho euros. Vale, lo respeto, hay gente que lo hace, pero de esos ya hay un montón, y tienen sus laminadoras, sus no sé qué, sus no sé cuánto, y seguramente harán tres mil empanadas al día. Es decir, nosotros vamos con un producto, que es empanada con pan de maíz, limpiamos las zamburiñas, los grelos los cultivamos nosotros, el maíz lo cultivamos nosotros, tal. No puedo vender a ocho euros un kilo y medio de empanada. ¿Me voy a pelear con el que lo hace? No, porque hay segmentos para todo. Entonces, ese señor que lo quería para el menú del día, para tal, que... Perfecto. Es decir, no te lo ofrezco, ya está, con lo que tienes estás bien. Yo voy a ir a otro tipo de segmento, que quiera, algo innovador, pues mira, es que traigo una empanada de pulpo, con tetilla y ramallo de mar. Ah, pues eso me interesa, porque quería precisamente, estaba buscando algo. Pues ahí vamos a ir. Pero a ver, el mundo es enorme, entonces yo creo que hay sitio para todos. Soy el único que todavía no ha comido de esta mesa, ¿no? He oído lo de la empanada de pulpo con queso de tetilla, bueno, me ha corrido algo por la espalda, que no sé muy bien con esto. Oye, y esto era de la comida a domicilio, que también empieza a prosperar, con además esas empresas que se empiezan a formar ahora, para unir muchos locales y directamente llevar ellos el servicio a domicilio, funciona, ¿no? Decías, Celia, funciona, pero no consiguen eso que hablábamos antes, sacar a la gente a la calle, que también hay que hacerlo. La gente se queda. La gente se queda. A ver, ahí uno de los causantes ha sido también la ley del tabaco. Es decir, yo quiero estar disfrutando con mis amigos y soy fumador, y voy a ir a un sitio y no voy a poder fumar. Conclusión, me quedo en casa, que me traigan la comida, porque yo no tengo ni el tiempo, ni las ganas de ponerme a hacerlo, y entonces me quedo en mi casa con mis amigos y en mi casa hago lo que quiero. Las copas, eso. Yo creo que la ley del tabaco benefició a los teledas, en cierto punto, porque entras en un bar, estás a gusto, ya no es el fumadero. ¿Cuántos bares cumplen la ley del tabaco? Sí, poco, hasta claro que ahora con eso de que el retranqueo el muro para atrás, nada más entrar en el bar, paso por una nube que me... Por eso digo que si realmente nos pusiéramos... Entonces llega el fumador, no se queda en casa, si sus amigos salen, oye, que vaya, bajamos a tomar unas tapas. No, yo me quedo en casa, que me voy a fumar una media cajeta. Yo bajo, porque si no, mis amigos me van a dejar tirados. Pues yo conozco muchos casos. La crisis económica también, ¿no? Yo soy ex fumador, dejé de fumar, yo creo que debe hacer ya cinco o seis años, y la verdad, tampoco se me ocurrió... No fui fumador durante la ley antitabaco, la verdad, coincidió en el tiempo, no lo dejé de fumar tampoco por la ley antitabaco, pero no se me ocurre tampoco que, pues no sé, hombre, a lo mejor no es el caso, pero sí decir a mis amigos, oye, veniros aquí que pedimos una... Y fumamos. Y aquí podemos fumar, y podemos no sé qué. Lo veo a lo mejor más por la crisis, tal vez más por una cuestión económica, oye, lo pedimos aquí, pues las copas las ponemos nosotros, las ponemos otras copas, el vino lo ponemos nosotros, y siempre es algo que vamos ahorrando, y no sé qué, tal vez más por el aspecto económico. A lo mejor el tabaco también influye, si son todos fumadores. es más, y decir, oye, mira, es que si vamos a estar solos, no sé qué, mira, no, no se puede fumar, porque las multas son importantes, ¿sabes? Entonces yo para esas cosas, llámame cobarde o tal, pero yo, si no se puede fumar, no se puede fumar. Y yo tengo muchos clientes que dicen, que tú eres un poco radical con eso, y tal, porque si quedamos aquí, siete, ocho, y tal, y tú que sabes quién tienes al lado. Claro. No, pero y el personal además, me imagino que lo agradece, ¿no? Yo por lo menos como trabajadora de la hostelería, lo agradezco enormemente. Muchos y muchos clientes también. Muchísimo. A ver, yo incluso, yo no he fumado en mi vida, soy una excepción rara que no he fumado en mi vida, pero conozco amigos fumadores que dicen que ahora que se dan cuenta, la diferencia lo agradecen, que prefieren salir a fumar, un pitillo entre el primer plazo y el segundo, y otro al final, que estar en un local con tabaco. Sin duda. Ya es diferente el ocio y la discoteca, eso ahí ya creo, yo creo que ya el beber más, y a más altas horas de la madrugada, y a ir más bonito de la cuenta, eso sí, es más complicado de controlar y de compatibilizar con la ley, de gestionar. Y luego si no, salen afuera y el ruido es fuera y también es otro problema. Pero a la hora de la restauración, yo creo que ha sido bueno en general. Luego las terrazas se han recuperado, con cierres, con toldos, con setitas de calor. Creo que no tienes que pagar. No tienes que pagar, yo he ayudado mucho a eso. Eso es una muy buena iniciativa. Pagas poco. Bueno, pero nosotros estamos ahora... Tienes que pagar el mínimo obligatorio, digamos. Claro, nosotros estamos ahora también con un proyecto de montar otra cervecería en Pontevedra, y allí sí se paga la mesa en la calle, y se paga bien. Yo digo, claro, estás acostumbrado a esto, llegas allí, pero recordar que son 100 euros por mes, o algo así, claro, y dices tú, no, que eso no lo pago en mío. Y es un dinero, es un dinero que aquí... Pues a ver si así conseguimos también que los de Pontevedra se vengan para aquí, digamos, pues mira, todos andan ahí. La ciudad también tiene, no solo el hostelero tiene que hacer su trabajo, sino la ciudad tiene que hacer un trabajo. Eso de poner las calles bonitas, ahora en Navidad, las luces, llaman mucho, todo eso es trabajo de todos, y aquí en Vigo sí se está haciendo, sí se está viendo un poquito de ese trabajo. Para eso sí que es una pena que coincida el Ponte de Tapas con el Petisquiño, con el concurso de Tapas de Bayona, porque si no, no digo que vaya, que todo el mundo vaya a ir a Santiago de Tapas, aunque lo merece el concurso, pero un desplazamiento cortito, si no coincidiese tanto con el tiempo, también sería una... Sí, pues un fin de semana a Bayona te vas muy bien. pero si ya tienes aquí, y en Pontevedra y tal, Fue el Porriquincho, también en Porriño, pues te vas hasta Porriño, que queda ahí al lado, queda a nada. Fines de semana, pero todo coincide junto. Bueno, y la gente, súper elaborando tapas para la gente, la gente sabe apreciar todos esos bocaditos pequeños, pero que muchas veces tienen muchísimo trabajo detrás. La experta, la experta como profesional, y yo puedo dar el punto de vista consumidor. Es lo que hablábamos antes, yo sé que, por ejemplo, mi clientela viene, y igual le doy un pincho elaborado, rico y pequeñito y bien, y otra gente, en cambio, prefiere, ¿sabes? El que le da pan con pan, ¿sabes? Y le pone unas fuentes así, entonces, es lo mismo que hablábamos antes de los McDonald's o del Burger King, por suerte, hay de todo. Es decir, el que quiere cenar con el vino, pues, por ejemplo, a mi local no va a venir, ¿sabes? Porque en mi local te acompaño el vino, pero yo soy una tapería, entonces, lo que invito es, prueba esto, ya verás qué rica está mi comida, como dice Carmen, y prueba otra cosa, es decir, si te pongo una croqueta, mira qué ricas, pues ahora tráeme las de huevos fritos con chorizo, no sé, ¿sabes? Y en cambio, hacemos croquetas de huevos fritos con chorizo. Y sin comer te está entrando ahí ya. Y buenísimas, lo digo yo. Las croquetas vienen de mi abuela, ¿eh? Así son las recetas tradicionales. Las croquetas de cabrales, por ejemplo, que son las que más nos piden, era la receta de mi abuela que nos hacían los niños, que la gente le choca, en plan, cabrales, pues en mi casa era llegar a la abuela y croquetas de cabrales. Son muy suaves y muy ricas. Vamos a encontrarnos un día croquetas de nocilla, a lo mejor. Tenemos, de nocilla no, porque a mí la nocilla, pero de chocolate con nueces ya tenemos. Bueno, de Nutella o lo que sea, de sí. De chocolate con nueces ya las tenemos. La gente sabe apreciar lo que le ponen en el plato. A ver. Muchas veces decimos esto de aquí a mí, conmigo no va. A ver, una puntualización primero. No hay cosa, pero en el mundo hay que un quiero y no puedo. O sea, si eres cocina tradicional y la haces bien, haz cocina tradicional. Para hacer alta cocina o cocina un poquito más sofisticada o mal, también hay que tener unas nociones. Por mezclar 25 cosas de 25 colores y ponerle cosas así encasquetadas que le den altura a lo que está sirviendo, no se hace alta cocina. O sea, el volumen de un plato no quiere decir que sea alta cocina, ¿vale? Entonces, bueno, para eso sí que tener conocimientos, conocimientos de cocina o de mundo o de... A ver, creo que, hombre, sí unos básicos de cocina, nociones y gusto, pero sí que hay que viajar, hay que viajar más, que es muy sano, probar, experimentar. Internet ahora nos permite ver el mundo entero en una pantalla de ordenador y eso con buena voluntad y con ganas y con una base te da, yo creo que, muchísimas posibilidades. Es el copiar de toda la vida, benchmarking en marketing pero copiar bien, inspírate, que todo el mundo se inspira y no pasa nada. Copiar de unos plagios y de muchos es inspiración de toda la vida, en clases, en los exámenes, en la cocina y en todas partes y funciona, funciona, es así. Entonces, bueno, pues yo creo que si haces cocina tradicional, hazla y hazla bien y hazla honesta, que es lo importante, que la cocina que hagas sea honesta y eso se nota y que luego haya una persona amabilísima vendiéndola detrás y yo creo que la ecuación es sencillísima, es cocina honesta, ya sea más sofisticada, menos sofisticada y menos tradicional, un ambiente más o menos acogedor y una persona con una sonrisa en la boca detrás ofreciéndotelo y con eso... Con eso ya está todo casi garantizado. La rueda está inventada ya. Vosotros, por ejemplo, que hacéis vuestras cervezas y decías antes, tenemos no sé cuántos grifos, dijiste, ya no me lo quise ni imaginar, no me lo quise ni imaginar, pero con 15 grifos la gente realmente se da cuenta de lo que hay en un grifo y lo que hay en otro. Hay gente que viene a propósito a probarlos y hay gente que entra por la puerta, que ve ese mamote allí puesto, que alucina y dice, pero ¿qué es esto? O sea, es 15 grifos y tenemos clientes que empezaron y que van probando y que van probando y van diciendo y hoy quiero algo más amargo y hoy quiero algo... Y la gente poquito a poco sí... Luego hay gente que no, hay gente que viene... Mejor probarla en días alternos y no en el mismo día. No, claro, no. Pero déjate guiar. Hay que ser valiosa. Déjate guiar. Déjate guiar. Nosotros funciona mucho eso. Sí. Sí, porque la gente no conoce estilos de cerveza y es normal, en millones de estilos no lo conocen. Entonces dicen, mira, a mí me gustan que sean afrutadas. Bueno, pues vas por una velga y le vas a probar una velga. Este, bueno, algo más. Bueno, pues a lo mejor tiras por algo más estilo inglés. Es el rollo y la gente sí... Sí va, sí pregunta y tiene ganas, tiene ganas de conocer. Tiene ganas de conocer. ¿Y existe una tradición gallega de cerveza? No. O sea, que no hay la cerveza tradicional gallega todavía. No, ni en España. 100 años, 500 años para crearla y... Por ejemplo, todo lo que se hace de estilos son estilos de fuera. Nosotros tenemos en nuestras cervezas, pues hay una Black Ipa, que es una cerveza negra, que es una Ipa, es Indian Pei Lei, que son cervezas que hacían los ingleses para llevar a la India. Son todas cervezas de recetas de fuera. No hay ninguna receta o ningún estilo ya no gallego, sino a nivel español. Pues estamos tardando ya. Es que es lo que quería. Nosotros estamos ahí, medio conseguir cereal gallego, maltearlo nosotros, lúpulo plantado aquí, pero de una variedad que no sea ninguna de las que hay, y luego conseguir sacar alguna levadura creada para conseguir hacer una cerveza y una receta 100% gallega. Estoy pensando en los velos que cultiva Celia. A ver qué haces con eso. Bueno, a la cerveza se le puede echar, se le llaman aditivos, con frutas, cervezas con canela, cervezas con chocolate, cervezas, una variedad inmensa, y con producto gallego se hacen con castaña, con castaña asada, se hace, ahora que estamos en la época se va a hacer con castaña, en la cocción se echan y le dan un toque. Sí, sí, se puede hacer con las cervezas y se pueden hacer muchísimas cosas. Todo un departamento de I más D que tienen ahí montado. Sí, sí, sí. A ver, es maravilloso. I más D más I. Eso yo, es maravilloso. Están ahí probando, probando. Se nota ahí además esa base de automoción. La base de automoción ahí es como ceaga, pero a nivel gastronómico y cervecil. Y es necesario, es necesario. Y probar otras cervezas, y ir a las tiendas de cervecerías y probar cervezas, probar muchas cervezas. Vosotros también tenéis un poco ese día de la semana que dediquéis a ¿qué creo que también vento hoy? Sí, tienes que tenerlo, porque como no tengas ese momento puede ser un día de ¿qué creo que también vento hoy? Puede ser un día de ¿qué hacemos para hacer algo nuevo? Yo qué sé. Llega Navidad, vale, ¿con qué sorprendemos a la Navidad? Pues vamos a hacer esto. Siempre tienes que tener ese momento y además es que tienes que tenerlo marcado, porque si no te van pasando los meses y dices ah, pero hace ya tanto que no he hecho nada nuevo. Porque pasan, ¿eh? La gente no manda cosas nuevas. Entonces tienes que tener, y hombre, y es cierto que yo creo que en global la hostelería tenemos que estar agradecidos a este boom gastronómico, enológico, como queramos llamarlo, porque sí que es cierto que en general el cliente está más predispuesto a venir y a valorar y a probar cosas nuevas, ¿no? Es decir, aunque incluso lo tradicional yo creo que siempre te puedes encontrar como alguna vez, De si viniera aquí, chico, te hiciera el restaurante. Bueno, pues también hay ese tipo de comentarios, pero en general sí que es cierto que hay ganas de probar y gente sí que es cierto que te da mucho más su opinión o dice ¿por qué haces esto? ¿por qué tal? Pero hay ganas de aprender y de saber y eso para nosotros es fantástico. Dices lo de Chicote, la verdad es que yo las veces que he visto el programa da miedo, da miedo pensar. Yo no me puedo creer, o sea, a título personal, como cualquier restaurante se presta a que dejen sacar, suponiendo que sea verdad o no, ya no lo sé, un ratón de una freidora si quieres seguir abierto. Es una imagen. Porque da igual que si el chico te haya pasado por allí y te haya cambiado la carta y te haya pintado el restaurante de verde por favorito. En dos meses estará igual. El que ha dejado un ratón en una freidora si se queda allí que lo metan a él en la freidora porque si no ¿quién va a ir a ese restaurante una vez que pase? Ha habido cosas gravísimas, gravísimas que... Neveras con, vamos, con toda la... Con vida dentro. La normativa de higiene, pero vamos, es que sí, cosas increíbles. Y eso como ocurre, no hay unos controles sanitarios porque antes me decías que os controlan bastante el tema de la cerveza. En la fábrica te controlan, en la hostelería también. En teoría hace... En los hostelerías nunca nos pasaron a hacer una inspección en lo que es la cervecería. Nunca pasaron. En la fábrica sí, ves, pero en la hostelería... Yo creo que el sistema está tan saturado que a veces la mayoría de inspecciones que se hacen son por denuncias previas. Y sí, de repente puede cuadrarte, pero yo por ejemplo, mira que llevo años y yo creo que tuve una inspección de sanidad cuando estábamos en el Museo del Mar y fue porque hubo un problema de cloro en la red pública de agua en toda la zona. Entonces, hicieron controles en todos los establecimientos abiertos al público, ¿sabes? Los hoteles, el museo, el tal, para obligar, digamos, a la compañía de agua a que hiciera algo con el tema del cloro. Pero si no, en general, son tantos, tantos establecimientos que hay muy poco... Pero tampoco sirve de excusa. Las normas son... Es que hay tantos que no sé ni por dónde empezar. Pero es cierto. A mí a nivel de usuario no me sirve. Claro, las normas son muy exigentes. Sí. También te lo digo. Es decir, las normas son muy exigentes. Habría muchos locales que cerrarían. Muchos. Un 85%. Un 85% cerrarían si les hacen una inspección. Caray, es una media. A ver, me refiero, no estoy diciendo que los cerraran. Bueno, no que cierren, pero que no cumples al 100% todo lo que te piden, muchos. Simplemente, el tema de los marinados de pescados en crudo con... Bueno, pues son marinados. ¿Qué diría la normativa? Ese pescado tiene que estar congelado. Pero no te dejan congelar en tu establecimiento. Claro. ¿Qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, tenemos abatidores de temperatura. Claro. Pero es que eso, aquí, que yo, que me viene de Barcelona, lo primero que hice cuando llegue, es comprar un ambasador al vacío, un abatidor de temperatura y un horno de convención mixto. Yo he trabajado muchísimo tiempo aquí en consultoría. ¿Quién tiene eso? Claro. Pero te hablo de hoteles, de tal, entonces, es verdad que muchas veces es difícil. Yo me acuerdo que tuve algo de problema con todo el tema este de los alérgenos que hay ahora por una entrevista que me hicieron y después me pusieron a parir y yo hablaba de la realidad de la hostelería y dije, por suerte no hablo de mi local, pero hablo de una realidad de la hostelería y muchas gentes, esas asociaciones, me decían, es que no queréis atendernos bien. Yo siempre tengo opciones, ¿vale? En el menú, intento siempre tenerlo todo informado, pero es cierto que es muy difícil que como decíamos antes si a alguien le has dejado abrir un establecimiento sin tener ningún conocimiento de nada, que de repente le pidas que tiene, pues yo a veces te encuentras cosas, mira, hoy me lo contaba una cocinera y dices que vengo de un sitio y a veces hasta te hace dudar a ti porque dice, que es celíaca, no le pongas cacahuetes y la otra, pero ¿qué pasa con los cacahuetes? Los cacahuetes tienen gluten y tienes una tensión cuando estás trabajando y eso no quiere decir que no tengas que servirle un producto sin gluten a un cliente, pero tienes que ser capaz de poder servirlo y si no informarle de que no puedes, pero que esa persona esté informada. Pero y no podéis en la carta especificar bien todo esto, eso tiene que estar, sin embargo, no en muchas cartas aparece esa información. Cada vez en más, pero hay mucho trabajo pendiente, mucho trabajo pendiente, por ejemplo, desde la federación durante todo el año pasado y este año también, es decir, se están dando cursos de alérgenos, ¿qué pasa? También hay otras empresas que llegan y te dicen, a ver, ¿qué tienes? Toma, muy bien, aquí ya tienes todos los simbolitos en tu carta, perfecto. ¿Eso quiere decir que cumples la legislación? Bueno, si viene un inspector, pues le enseñas la carta y están contentos todos, pero y los menús que cambian, es decir, tú tienes que tener el conocimiento, no la carta, lo importante es tener el conocimiento. es una contaminación, da igual que el plato lo hagas con productos que si has usado un aceite para freír un empanado, pues ya lo has fastidiado, no puede ser. Bueno, pues yo os agradezco a los tres muchísimo que hayáis venido, Carmen, a ti te escuchamos el sábado en Radio Vigo, como siempre, y además en tu blog, guisándome la vida, que tal bien, ¿no? Sí, estoy un poco vaga, pero sí, sí, el libro que está ahí, con mi filosofía de vida y cocina, que todo tiene que ser lo más fácil, lo ilucido posible, la cocina y la vida en general. Y bueno, pues a Raúl y a Celia, ya sabéis que los podéis ver en Ocroque, Ocroquetas, 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 y también en Nos, que ya me acercaré yo a probar una de esas cervecitas. Y una croqueta después. Y una croqueta después. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, de verdad. A ti, Jaime. A ustedes, esperamos haberles abierto el apetito y si ya han comido, bueno, pues que les haya aprovechado y que se lo hayan pasado bien, por lo menos, que es también nuestra intención. Un abrazo y nos vemos en siete días aquí en Vigo Debate. Sean felices. ¡Gracias!